Nuestra asignatura pendiente es jugar bien en casa, o sea, desde que ha llegado David no hemos hecho un buen partido en casa y el equipo lo nota porque no llega bien a gol y bueno, fuera sí, pero en casa lo tenemos muy difícil. Sinceridad de Pablo al enjuiciar esta mañana el escaso bagaje ofensivo que demostró el Rayo Vallecano ante una de las mejores entradas de público en Vallecas. Y es que varias secuencias de este partido fueron claves para demostrar que el Rayo salvó un punto y el Oviedo perdonó en Vallecas. Por ejemplo, vamos a ver la primera aproximación del equipo vetense y ese gran disparo de Armando que ya obliga a emplearse a fondo al guardameta nigeriano Wiltson. Segunda jugada clave, el probable penalti de Orejuela sobre Berto en el minuto 36. Fue un penalti claro, creo que fue Orejuela el que venía detrás, que fue un balón en profundidad que le cogí muy bien la espalda y me internaba en el área y cuando me iba a disponer a disparar vino por atrás y me empujó. Yo creo que fue una jugada bastante clara y que posiblemente hubiera cambiado el rumbo del partido. La tercera jugada clave de este partido era la expulsión de Álex. La entrada sobre Carlos suponía la segunda cartulina amarilla y la consiguiente roja. Eso iba a ocurrir en el minuto 45 con lo que el Rayo se quedaba con un jugador menos y de ahí la importancia con la que iba a jugar esa baza, el Oviedo, con 11 jugadores sobre el terreno de juego. El primer disparo del Rayo contra el Oviedo se producía en el minuto 19. Conésimo lo iba a hacer alto y sin ningún peligro. Conésimo estuvo hoy especialmente peleado con los fueros de juego en los que también hay que decir que estuvo equivocado en muchas ocasiones el colegiado Merino González. Al contragolpe ofreciendo todo el trono de juego al Oviedo, el Rayo tampoco inquietó al guardameta Rafa y si no vean esta muestra, Urzaiz lanzando mal e impreciso. La ausencia por lesión del mexicano Hugo Sánchez fue decisiva en la incapacidad ofensiva del Rayo Vallecano con Ismael Urzaiz prácticamente inédito. Estamos viendo la mejor ocasión del cuadro de David Vidal en la primera parte del minuto 36 desde el suelo. Lema recogió un buen hechace que saldrá rozando el larguero. En la segunda parte el Oviedo perdonó al Rayo Vallecano. Si no vean ahí el disparo a la media vuelta de Jankovic. Será hora de cabeza que en Rivas ponga en serios apuros a Wilfred Adbonabarek. En una buena jugada de Onésimo, por la banda izquierda no la aprovechará un lento Ismael Urzaiz. Al contragolpe Suárez y en una de las mejores ocasiones del Oviedo, en una buena pared con Jokanovic, iba a desperdiciar el gol. Algo de lo que luego se levantaría Radomir Antic. Para el técnico del Oviedo faltó lo que es la salsa del fútbol. Mi equipo ha jugado controlando situación largo de todo el encuentro y en este aspecto pues el resultado yo no acompaño porque creo que faltan goles. Si un partido sin goles siempre, siempre falta algo. Antic se quejaba de la falta de goles y sin embargo David Vidal hacía un cambio increíble. Daba entrada a Palacios en lugar de al delantero Rodríguez y quitaba del trono de juego a Ismael Urzaiz. Onésimo esta mañana en acciones individuales no fue ese delantero rápido y con regate corto que asombra a los defensas. Esta mañana el guardameta Rafa no tuvo ningún problema con el delantero del Rayo Vallecano. Leemos ahí en otra jugada por la banda izquierda, aunque su pase no irá hacia Orejuela. Era el Oviedo quien iba a gozar de claras oportunidades que no supieron aprovechar ni Suárez ni Yerkan como vemos en la imagen con esa buena estirada de Wilfred. O por ejemplo el centrocampista Jokanovic que le da tiempo a colocarse el balón pero no a batir el Marco Vallecano. Algo más de garra puso el Rayo en los minutos finales con un buen remate de Yerza. Que el guardameta Asturiano, Rafa y un defensor despejarán con apuros. El punto era de oro, no se podía buscar la victoria. 10 contra 11 pero que cree, yo soy el entrenador, se supone que soy el que entiende. ¿Cómo voy a hacer dos variantes ofensivas? Jugar con tres delanteros con 10 contra 11, es que estáis locos. Tres jugadas más importantes del Rayo quedaban en este partido. Por ejemplo la primera, la caída de Onésimo en el área. Y la consiguiente, Cartulina Amarilla que le mostraría al delantero Pucerano el colegiado Merino González. La segunda, la jugada desafortunada ahí de Palacios que no supo enviar al hueco de sus compañeros adelantados. Y la tercera, esa gran vaselina de Pablo que a punto estuvo de sorprender al guardameta Asturiano. Con la pierna izquierda, hubiera sido un gran gol esta mañana en Vallecas. Resultado al final de los 90 minutos, Rayo Vallecano 0, Oviedo 0, con 31 puntos y 7 negativos. El cuadro de David Vidal se va a jugar todo su futuro, salir de la promoción el próximo domingo frente al Atlético de Madrid y nada menos que en el Vicente Calderón. Con la seña de victoria. Ganaremos a pesar de todo, tenemos aquí a la alcaldesa de Vallecas. No, ganaron a pesar de todo. ¡Venga, venga! Penalti, penalti. Es genial, ¿eh? Penalti, penalti. ¡Bribón! A lo mejor está en el centro del campo, pero es un saque de banda o no lo que sigue. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay! Está poniendo nervioso, ¿eh? Sí, sí. Es que... un infarto. Fíjate, fíjate. No entiende de fútbol, pero se pone nervioso. Le va a dar un infarto. La pasión por el Rayo. ¡Ay, qué defensa! ¡Qué hay defensa! ¡Concejala! ¡Mira lo que entiende para concejala! ¡Viste que hay defensa! Ya, ya un problema. Es piso un futbolista. ¿Quién es? ¡Ales! ¿Es de los nuestros? ¿Los hijos? Es de ellos, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Pírsela, carajo! ¡Pírsela, carajo! ¡Pírsela!